Creer en sus profetas, viernes 26 de enero, 2024, Isaías 64 Oh, si desgarraras los cielos y descendieras, ante tu presencia temblarían los montes, como cuando el matorral es abrazado por el fuego, o como cuando el fuego hace hervir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, de modo que las naciones se estremezcan ante tu presencia. Descendiste, haciendo cosas temibles que no esperábamos, ante tu presencia temblaron los montes. Desde la antigüedad no se ha escuchado, ni el oído ha percibido, ni el ojo ha visto a ningún Dios fuera de ti, que actúe a favor del que en él espera. Sales al encuentro del que con alegría hace justicia, de los que te recuerdan en sus caminos. He aquí, tú te airaste cuando pecamos. En esta situación hemos permanecido desde hace mucho tiempo, ¿y seremos salvos? Todos nosotros somos como cosa impura, y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas, y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. No hay quien invoque tu nombre ni se despierte para asirse de ti. Ciertamente escondiste tu rostro de nosotros, y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, y tú eres nuestro alfarero. Todos nosotros somos la obra de tus manos. No te enojes sobremanera, oh Señor, ni guardes para siempre memoria de la iniquidad. Por favor, mira, todos nosotros somos tu pueblo. Tus santas ciudades se han vuelto en desierto. Sion ha llegado a ser un desierto, Jerusalén una desolación. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, ha sido consumida por el fuego. Todas nuestras cosas más estimadas han sido destruidas. Con todo lo ocurrido, ¿vas a contenerte, oh Señor? ¿vas a callar y afligirnos sin medida? El deseado de todas las gentes. Capítulo 7. La niñez de Cristo. Todo niño puede aprender como Jesús. Mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial mediante su palabra, los ángeles se nos acercarán. Nuestro intelecto se fortalecerá. Nuestro carácter se elevará y refinará. Llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador. Y mientras contemplemos la hermosura y grandiosidad de la naturaleza, nuestros afectos se elevarán a Dios. Mientras el espíritu se postrerna asombrado, el alma se vigoriza poniéndose en contacto con el ser infinito mediante sus obras. La comunión con Dios por medio de la oración desarrolla las facultades mentales y morales, y las espirituales se fortalecen mientras cultivamos pensamientos relativos a las cosas espirituales. La vida de Jesús estuvo en armonía con Dios. Mientras era niño, pensaba y hablaba como niño. Pero ningún vestigio de pecado mancilló la imagen de Dios en él. Sin embargo, no estuvo exento de tentación. Los habitantes de Nazaret eran proverbiales por su maldad. La pregunta que hizo Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno?, demuestra la poca estima en que se los tenía generalmente. Jesús fue colocado donde su carácter iba a ser probado. Le era necesario estar constantemente en guardia a fin de conservar su pureza. Estuvo sujeto a todos los conflictos que nosotros tenemos que arrostrar, a fin de sernos un ejemplo en la niñez, la adolescencia y la edad adulta. Satanás fue incansable en sus esfuerzos por vencer al niño de Nazaret. Desde sus primeros años, Jesús fue guardado por los ángeles celestiales. Sin embargo, su vida fue una larga lucha contra las potestades de las tinieblas. El que hubiese en la tierra una vida libre de la contaminación del mal era algo que ofendía y dejaba perplejo al príncipe de las tinieblas. No dejó sin probar medio alguno de entrampar a Jesús. Ningún hijo de la humanidad tendrá que llevar una vida santa en medio de tan fiero conflicto con la tentación como nuestro Salvador. Los padres de Jesús eran pobres y dependían de su trabajo diario para su sostén. Él conoció la pobreza, la abnegación y las privaciones. Esto fue para él una salvaguardia. En su vida laboriosa, no había momentos ociosos que invitasen a la tentación. No había horas vacías que preparasen el camino para las compañías corruptas. En cuanto le era posible, cerraba la puerta al tentador. Ni la ganancia ni el placer, ni los aplausos ni la censura podían inducirle a consentir en un acto pecaminoso. Era sabio para discernir el mal y fuerte para resistirlo. Cristo fue el único ser que vivió sin pecar en esta tierra. Sin embargo, durante casi 30 años moró entre los perversos habitantes de Nazaret. Este hecho es una reprensión para los que creen que dependen del lugar, la fortuna o la prosperidad para vivir una vida sin mácula. La tentación, la pobreza, la adversidad son la disciplina que se necesita para desarrollar pureza y firmeza. Jesús vivió en un hogar de artesanos y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Había sido el generalísimo del cielo y los ángeles se habían deleitado cumpliendo su palabra. Ahora era un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. Aprendió un oficio y con sus propias manos trabajaba en la carpintería con José. Vestido como un obrero común, recorría las calles de la pequeña ciudad, yendo a su mil de trabajo y volviendo de él. No empleaba su poder divino para disminuir sus cargas ni aliviar su trabajo. Mientras Jesús trabajaba en su niñez y juventud, su mente y cuerpo se desarrollaban. No empleaba temerariamente sus facultades físicas, sino de una manera que las conservase en buena salud, a fin de ejecutar el menor trabajo en todo ramo. No quería ser deficiente ni aún en el manejo de las herramientas. Fue perfecto como obrero, como lo fue en carácter. Por su ejemplo, nos enseñó que es nuestro deber ser laboriosos, y que nuestro trabajo debe cumplirse con exactitud y esmero, y que una labor tal es honorable. El ejercicio que enseña a las manos a ser útiles y prepara a los jóvenes para llevar su parte de las cargas de la vida, da fuerza física y desarrolla toda facultad. Todos deben hallar algo que hacer benéfico para sí y para otros. Dios nos asignó el trabajo como una bendición, y sólo el obrero diligente haya la verdadera gloria y el gozo de la vida. La aprobación de Dios descansa con amante seguridad sobre los niños y jóvenes que alegremente asumen su parte en los deberes de la familia y comparten las cargas de sus padres. Los tales, al salir del hogar, serán miembros útiles de la sociedad. Durante toda su vida terrenal, Jesús trabajó con fervor y constancia. Esperaba mucho resultado, por lo tanto intentaba grandes cosas. Después que hubo entrado en su ministerio, dijo, conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede obrar. Jesús no rehuyó los cuidados y la responsabilidad, como los rehuyen muchos que profesan seguirle. Y debido a que tratan de eludir esta disciplina, muchos son débiles y faltos de eficiencia. Tal vez posean rasgos preciosos y amables, pero son cobardes y casi inútiles cuando se han de arrostrar dificultades y superar obstáculos. El carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo, debe desarrollarse en nosotros, mediante la misma disciplina que Él soportó. Y a nosotros se nos ofrece la gracia que recibió Él. Mientras vivió entre los hombres, nuestro Salvador compartió la suerte de los pobres, conoció por experiencia sus cuidados y penurias y podía consolar y estimular a todos los humildes trabajadores. Los que tienen un verdadero concepto de la enseñanza de su vida, no creerán nunca que deba hacerse distinción entre las clases, que los ricos han de ser honrados más que los pobres dignos.